Ya son más de las doce y sigo ganando tu recuerdo Entre más, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas de malo, yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis veintidós y yo te prometo No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí No me vuelvas a buscar porque ya no estás aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, volviendo tu recuerdo Dile que las rimas en mis ojos cerraré Y si por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Y miraré, lágrimas en mis ojos cerraré Y si por ningún nombre lloraré Yo ya no quiero verte sin ti, soy más fuerte Tú a mí me conoces, no clava la suerte Yo escribo al vecino, sin ti en mi camino No vuelvo a perderme, oh, oh Y no dejas nada en mi huella y la almohada No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí Tú me vuelvas a buscar porque ya no estás aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré, volviendo tu recuerdo Dile que las rimas en mis ojos cerraré Y si por ningún nombre lloraré Y si por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Y miraré, lágrimas en mis ojos cerraré Y si por ningún nombre lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Y si por ningún nombre lloraré, no lloraré Y si por ningún nombre lloraré, no olvides mucho Y si por ningún nombre lloraré, no lloraré De ti, de ti, de ti Yo soy un hombre lloraré, no lloraré Gracias por ver el video.